La paz, el amor de Cristo Jesús, sea la autenticidad de nuestra alma y de nuestro espíritu. Quiero orar a través de la presencia del Espíritu Santo, que nos da a nosotros vida en abundancia. Quiero alegrar el corazón de aquellos que nos ven a través de este canal de bendición. Quiero agradecer a Dios por el agua, que es vital importancia para nuestra vida, para nuestro sustento. Por las aves del cielo, que ni hilan ni cosechan, y nuestro Padre Dios les da el sustento que necesita. Alabo a Dios por la Madre Naturaleza. Gracias, Padre Eterno, por regalarnos a nuestra Madre Naturaleza. Ella, ella que nos da lo necesario, el oxígeno. ¿Cuánto cuesta, Padre Santo? El oxígeno se tendría que pagar, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre bueno, por las manifestaciones que vienen de lo alto. Dios, gracias por la palabra que es vida. Quiero orar en este instante por todos los enfermos que están padeciendo cualquier necesidad. Cualquier necesidad de alma, de espíritu y de cuerpo. Oro, querido enfermo, por ti, que está padeciendo dolor en la columna, en la cervical. Estás sufriendo de los riñones. Purifícalos, Señor. Purifica, limpia los pulmones. Quiero orar por los que sufren de astritis. Por aquellos que están padeciendo tuberculosis. Por los que están sufriendo, Padre Santo. Están pasando de diabetes. Luchando contra el cáncer. Derrama el milagro, Señor Jesús. Sobre tus hijos, Espíritu de Dios. Unge sus almas. Unge su cuerpo. Pasa por sus piernas, por la circulación, por sus manos, brazos. Por todas las partes de nuestro cuerpo, Espíritu de Dios, en cualquier parte del mundo. Derramo la sanidad en nombre de Jesús de Nazaret. Como sacerdote consagrado. Como sacerdote del Altísimo. Declaro unción y vida. Espíritu de Dios. Quiero orar por la niña Raichi. Ella, quien está padeciendo de cáncer. Oro por ti, hija de Dios. Declaro sanidad. Declaro unción sobre tu vida, sobre tu alma. Quiero también orar en nombre de Jesús de Nazaret. Por Carolina Buitriaco. Para que Dios siga derramando la unción y la liberación en el nombre de Cristo Jesús. Bajo la fuerza de Dios, quiero también orar por Carol, San Cristóbal, Venezuela. Derrama, Señor Jesús, la unción, el poder y la gracia. En nombre de Jesús. Bajo la fuerza de la sangre de Cristo. Sello, sello, puertas, techo, ventana, piso, paredes, objetos, comida. Todo lo que haya a su alrededor. Que sea maligno, lo destruyo y lo ato al pie de la cruz. En nombre de Jesús de Nazaret. Bajo la fuerza de Dios, declaro sanidad. Te declaro sana. Te declaro pura, limpia y purificada bajo la fuerza de Dios. Oro, iglesia de Dios. Quiero orar por los que están padeciendo de leucemia. En el nombre de Jesús. Jesús transfigurado allí en el tabor. Transfigura, Señor, su cuerpo. Toca, Señor, toda debilidad. Fortalécele en espíritu. Santo Jesús. Por lo que están padeciendo manchas en el cuerpo. Están padeciendo de bronquitis. Espíritu de Dios. Envía el aliento, la fuerza y la gracia. Vida en abundancia, Jesús. Envía, Espíritu de Dios. Aliento de vida, Jesús de Nazaret. Y quiero orar por lo que están sufriendo. Y padeciendo de alguna hemorragia. Jesús de Nazaret. Aliento de vida. Te pido que pase Jesús su manto sagrado. Jesús de Nazaret, divina misericordia. Tenga misericordia de tus hijos. Con que no puedas ver, sé que estás obrando, Señor. Estás obrando en bendiciones. Está obrando, Señor, en el trabajo. Estás obrando en cada persona. En el niño, en el huérfano, en la viuda. Estás obrando, Señor, en aquella persona que está orando. Que está aclamando a ti, Jesús. Buen Pastor. Manto de María. Pasa y sana. Bajo la fuerza y la gracia de Dios. Sangre de Cristo, Jesús. Quiero orar también. Orar por su hija, Padre Santo. Por ella, quien usted conoce, Señor. Señor, la Señora Puentes. Abraza a la Padre Santo. De ese cáncer que le han determinado. Y yo declaro purificación sobre ti. Derrama tu unción, Padre Santo. En nombre tuyo, Jesús de Nazaret. Bendito sea Jesús, Todopoderoso. Porque la bendición es de Dios. Y yo soy los que confían en el Señor. Porque no quedan defraudados, iglesia. En nombre tuyo, Jesús. Dios, quiero manifestar la bondad y la bendición y la sanidad sobre los que piden a través del canal de YouTube Sanidad. Los que piden bendición, los que piden milagro, Señor. El milagro está cerca. Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias por manifestar el don de la sanidad. Por manifestar la gracia purificante, Señor. Gloria eterna, Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios. Gloria a ti, Jesús. Gloria a los ángeles. Gloria a los santos. Gloria a los serafines y querubines. Porque se derrama la unción y la gracia. Bendito Dios, quiero enviar a España bendición y sanidad para mis hermanas. Yo, el Marchanel García, bella Jaquelín. Envío sanidad también al Señor Ramón. Que la fuerza de Dios se derrame sobre ti. En nombre de tuyo, Jesús Todopoderoso. Derrama también las bendiciones, Señor Jesús. En Estados Unidos, Señor Alfonso Triviño. Derrama tu bendición, Padre Buen. Quiero derramar la bendición también. Colombia, Señor Alfredo Ocanto. Para que la fuerza de Dios se derrame en bendición. Y quiero agradecer a Dios por la sanidad que ha derramado sobre su hija Isabel, que ha salido victoriosa del cáncer. Gloria a ti, Señor Jesús, porque tú sigues derramando bendición y sanidad a Jesús. Me siento glorioso en el nombre de Jesús, porque para Él nada es imposible. En nombre de Jesús Todopoderoso. Gracias por la victoria, por las batallas, Señor, ganadas. Gracias por cubrirlos, protegernos y por regalarnos el don de la salud. Bendito seas, Jesús. Gloria a ti, Jesús. En nombre tuyo, gracias. Y que la fuerza de Dios se derrame en bendición en Cristo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerda suscribirte, activa la campanita, comparta y que este mensaje llegue a todos en oración de bendición y fe. Dios le bendiga.